Soy Bea Duke y desde los 19 años sé que lo que yo quiero hacer en la vida es enseñar a leer y escribir a chicos en contextos de pobreza. Para eso, durante 15 años fui educadora comunitaria en centros de apoyo escolar, sin mucho éxito en esto de alfabetizar, pero seguí estudiando, me convertí en investigadora de CONICET y el resultado de esta caminata por los barrios y del estudio en los libros fue la propuesta DALE, que es un programa para chicos y chicas en contexto de pobreza que están en la escuela que son grandes y sin embargo no saben leer y escribir, nada, ni un poquito. Son miles y miles los chicos en nuestro país en esta situación y muchas veces me preguntan por qué, qué es lo que sucede, la respuesta es muy compleja y a muchos niveles, pero es importante saber que las escuelas que les ofrecemos a estos chicos suelen ser escuelas menos equipadas, con peor infraestructura, con mucho menos recursos, a veces le damos menos a los que necesitan más. Y además porque necesitamos cambiar la manera en que enseñamos a leer y escribir en nuestro país. Con DALE los chicos y las chicas trabajan con una educadora, un educador, un chico, una chica, durante 20 minutos dos veces por semana, nada más, y en 4 o 5 meses saben leer y escribir. Cualquier persona puede ser educadora en DALE, no es algo que requiera que alguien sea docente, con una breve capacitación, de hecho tenemos una experiencia bellísima con mujeres titulares del programa Ellas Hacen, mujeres en mucha vulnerabilidad, a las que capacitamos en la implementación de la propuesta DALE y convirtiendo su vulnerabilidad en ser educadoras comunitarias en los barrios en los que vivían. Creo sinceramente que es la responsabilidad de toda la sociedad garantizar el derecho a aprender a leer y a escribir de todos los chicos y las chicas. Gracias. Gracias.